Se rompió el silencio, murieron de barajos, como la calle se volvió el infierno Vestidos de guacho, vestidos de negro, matos con granos, cayeron al suelo Los actos impactos se desvanecieron, heridos de muerte, presionados en parte, nunca se mintieron Iban a la guerra y en cuanto a las reglas, ellos las cumplieron A cuidar el llamado, y al tirar los pecos no podía creerlo, era demasiado Yo en este cultivo estaba impresionado, miles de casquillos se estaban tirados Los hombres cargados no se levantaron, hay un desconcierto por aquí, cuando se pierden a buscar Aumentaron en cosas, pero no peor, ni como evitar Los hombres cargados no se levantaron, no se levantaron, no se levantaron Dicen que ya no hay problema, que pasó la crisis, en lo que quisieran Está bien difícil, donde quiera ir a ver, es el fin del mundo, se preguntan mucho Y nadie quiere entreguar, y el país es solo, también me pregunto, ¿por qué? Y nadie quiere entreguer, y el país más importante para 1943, y el país es solo, también me pregunto Talar mi cloth entreguen, para mí, a mi louvre, y el país es solo, entonces opiniones Me pregunto, también hay una mirada, donde se coincide Esta mo wireless tina con el sur jungle y que voy a ir a buscar Y no hay lo saludable cuando había, que no me maintained Si el amor no dio su Switzerland, eh, no me fuese Pues los arremanda